Muchos municipios que están aquí, no voy a mencionar mejor a ninguno para no quedarles mal a alguien, pero déjenme decirles que estoy muy contento de que me haya invitado la compañera Wendy. Wendy, muchas gracias por invitarme a estar con mis amigas de esta región, de La Ciénaga. Queridas amigas, mujeres, con el gusto de venir a festejarlas, hoy, el 9 de mayo, mañana es el día de las madres. En realidad, deberíamos festejar a las mujeres todos los días, no solamente el 10 de mayo, pero vale la pena, sí, con mucho cariño, con mucho amor, decirles, mujeres, que ustedes son los más importantes de la creación. Primero, ustedes son la parte más importante de nuestra sociedad. Primero, porque son mayoría, son más mujeres que hombres. Y segundo, porque ustedes son madres de la otra parte. Sin ustedes, sin ustedes, esta sociedad no tendría rumbo y no tendría razón de ser. Por eso, la importancia de festejar con ustedes, que en este salón, lleno de mamás, es para mí una enorme satisfacción decirles muchas felicidades. A ver, levanten la mano las mamás. Manténganse arriba. Solamente mamás. Los papás las levantan en junio. Ahora solamente las mamás lleno del salón. Gracias, mujeres. Y saludar con gusto a quienes integran la mesa, los dirigentes, presidentas y presidentes del partido, presidentes municipales, queridos amigos, empresarios, Manuel, Ramón. Y a nuestros compañeros, dirigentes del partido del estado, Pascual Cabo, muchas gracias, diputado Antonio García, y agradecerle a Paco. Este lugar está en Jiquilpa, no está en Zaguayo. Gracias, gracias Paco por recibirnos. Y darle un fuerte abrazo a Juanita. Juanita querida. Con mucho gusto, como siempre. En este espacio, espero ser breve, decirles, queridas amigas, queridas mujeres. La sociedad enfrenta muchos retos. Y nosotros, como michoacanos, enfrentamos una muy compleja. Y ustedes, recientemente, por cierto, en estos municipios, han sido testigas y testigos de la difícil situación que vive esta región y que vive nuestro estado. Y ustedes, las madres de familia, son quienes más sufren y viven en carne propia la problemática de nuestro estado. Los problemas que viven los hijos, que viven los jóvenes, a quienes más lastiman, son a las mamás, son a las madres de familia. Desde que está en el vientre la hija o el hijo, la mamá es la que le dedica todo el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio, casi siempre, expone la vida misma para sacar adelante, para atraer al mundo, a las hijas y a los hijos. Y no acaba ahí la preocupación cuando nace una hija o nace un hijo. Empieza aún la preocupación mayor, porque el día de mañana no saben una buena parte de nuestras mamás si van a tener dinero para darles de comer, si van a tener dinero para llevarlos a la escuela, para comprarles unos zapatos, para llevarlos al médico, eso es, todos los días, cuando crecen, las cosas se complican aún más, porque en estas condiciones en las que vivimos en nuestro estado, no se sabe nunca qué va a pasar. Los jóvenes no tienen empleo, las oportunidades de estudio son muy limitadas, por mucho esfuerzo, los padres de familia mandan a sus hijos a la escuela, a que terminen la secundaria, la preparatoria, y a veces una carrera a nivel licenciatura, pero la desilusión llega cuando estos jóvenes terminan de estudiar y no encuentran empleo. Es una situación crítica, compañeras, no hay empleo, ni hay posibilidades de generarlos, mientras no arreglemos la situación que vive Michoacán. Por eso, en el marco de este importante día, de esta importante fecha, en donde se festeja, se celebra el Día de las Madres, yo quiero convocar a las mujeres a que no desmayemos, a que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza de que las cosas tienen que cambiar en Michoacán, queridas mujeres, tienen que cambiar las cosas para bien de todas y de todos. No podemos continuar así, somos una tierra generosa, un Estado con mucha riqueza, que tristemente ha tenido que expulsar a la mayoría de su población fuera del país, porque aquí no hemos podido generar las condiciones de vida, de educación, de trabajo, de empleo, de seguridad, para que nuestra gente se quede en su tierra. Por eso tenemos más de la mitad de michoacanos, más de la mitad de la población de michoacanos, viviendo en Estados Unidos. Y Jiquipa, Nizaguayo, son testigos de estos municipios, así como el resto de los municipios del Estado, de lo que estoy diciendo. Pero esa circunstancia, esa realidad, hay que cambiarla, compañeras, compañeros. Ustedes son trabajadoras, mujeres, ¿a poco no? Son trabajadoras, son valientes, son de lucha. Las mujeres, son las más trabajadoras, son las más fieles, son las más reales, son las más honestas. Por eso depende de ustedes en mucho lo que suceda en esta región y lo que suceda en nuestro Estado. Quiero yo entonces pedirles que no bajemos la guardia, que no perdamos la fe, que las cosas van a cambiar y que nos pongamos a trabajar desde ahora para que muy pronto podamos ofrecerle a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestra familia, un futuro mejor. Las michoacanas, los michoacanos, merecemos una vida mejor. Necesitamos vivir en paz, necesitamos estabilidad, necesitamos reconciliación y necesitamos, junto con ello, generar empleo, generar ingreso y que de esa manera podamos pasar a la siguiente etapa. Ya no quiero que tengamos un Michoacán que siempre aparece todos los días en las notas de los periódicos nacionales, pero con noticias malas todos los días. Hay noticias malas de Michoacán. Ya estuvo bueno. Hay que darle vuelta a esa página y ahora a construir el Michoacán que necesitamos para nosotros y para nuestras hijas y nuestros hijos. Ese es el compromiso que quiero que hagamos aquí en este evento aquí en Jiquilpan. Voy a terminar porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tenemos hambre. Porque ya tienen hambre. Y yo también. Y quiero que más que enfadarlas con discursos, pues puedan ustedes festejarse, puedan disfrutar, puedan pasarse un rato contentas, contentos. Hay que agradecerle a Wendy, hay que expresarle nuestra felicitación y reconocimiento a ella y a su familia, así como al resto de mis compañeros. Y decirle a Wendy que la queremos mucho y que se tiene que recuperar de salud muy pronto. La queremos al 100% físicamente y de ánimo para que podamos sacar adelante muchas tareas que tenemos por resolver.